Ahorita lo que quedan son manchas, manchones muy aceitosos, como grasa negra pegada aquí en los costales. Y entonces, pues sí, evidentemente está saliendo, ya es un tema muy recurrente, creemos que no le están dando seguimiento al parecer. Nuevamente aparecieron manchas negras de Chapopota en el área de los costales, en las playas de Lerma. La presidenta del Grupo Ambiental Pro Fauna, Dayna Miranda Pérez, explicó que pese a que no es la primera vez, hasta ahora no ha habido alguna autoridad ambiental que se acerque para tomar acciones al respecto. Explicó que esta situación se origina en el canal que va de la central termoeléctrica a las playas, afectando especies marinas y aves, además de ser un riesgo para la salud humana, pues decenas de familias se bañan en esa zona. En esta parte de aquí, que también es zona de anidación, el inicio de esta zona de anidación sí se ha visto muy afectada, sin embargo, la parte de las tortugas que llegan a anidar ya bajó, ya está por finalizar, entonces nos quita un poquito el peso encima, pero no deja de ser importante por todos los demás flor y fauna que habitan en esta parte. No están cumpliendo con su función, entonces vemos que está un poco olvidada esta parte del ver que se minimiza un poquito el tema de la emanación del Chapopote. Pues es un llamado de atención para las autoridades, vemos, como repito, no se está personando a nadie, hay otras instituciones que también, otras dependencias que le competen ver estos temas y vemos que no está llegando nadie, entonces yo creo que pongan un poquito de atención porque pues esta zona la usan las familias a diario para bañarse, hay familias ahorita bañándose y desconocen que está saliendo aceite de este canal nuevamente, entonces ahí por ahí el llamado a las dependencias a que se acerquen a verificar, constatar y pues emitir algún comunicado. ¡Gracias!